Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tú si miras algo tan detestables, no permitías iniciar la batalla Hecha doce y la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me tapa la melatonía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos dimos Yo inmigré con los años Hacia el sur Al sur Al sur Al sur Cuando me tapa la melatonía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre Cuando me atrapa la melancolía, vuelve de esos inominables días Vuelvo a recordar los tiempos de antes que viví yo junto a ti, mi niña bella amante Y en tus santos de mi vida, te caerás con la franja de bendiga Eres el amor de mi vida, el destino de mi alma, ya lo presentía Y tú lo sabes poder He prometido adiós amante, a plenitud y a tiempo constante Tú mi dulzura eternamente, tú eres algo para siempre Yo, tú lo puedes